Amigos de KM0, vengo aquí a buscar a mi amigo Julio Portillo, quien me va a hacer un cambio de look. Estamos en la primera etapa, pero también prometió darnos algunos tips de belleza para el correcto cuidado del cabello. Así que, ¿qué les parece si me acompañan? ¡Vamos! ¡Hola Julio! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. Un placer, bienvenida. Gracias, gracias, sí. Mira, te quiero presentar a Francesco. Francesco, el famosísimo. Famosísimo Francesco. Yo habías hablado de él, ¿verdad? Sí, correcto. Él es mi colorista estrella, acá en el salón, con 10 años de experiencia, como te había comentado, acerca de la belleza. Tiene un gran repertorio realmente. Y me van a trabajar los dos. Correcto. Genial. El día de hoy vamos a poder trabajarte tu cabello, tu cambio de look, como habíamos prometido la semana pasada con Francesco y conmigo, para poder hacer un cambio completo en el cuidado y el look completamente diferente que ya están acostumbrados a verte. Sí. Y esperamos arrancar de una vez en este momento. Sí, me parece perfecto. ¿Me acompañas, por favor? Claro que sí. Pues, bienvenida, mi amor. Ya sabes, vamos a empezar a ver tu cambio de look completamente. Ay, sí. Y queremos que la gente vea cómo está actualmente tu cabello en diferentes posiciones y en el estado actual que tiene tu cabello. Después de la primera etapa, que era extraer el color rojo para poder... Correcto. Empezamos a hacer una pequeña extracción, nada más como primer paso, para poder empezar a trabajar un look de luz en tu cabello. Vamos a hacer la técnica de balayage, que es una técnica de dar iluminación en mechas para, primero, no dañar tu cabello por los procesos que ha tenido en los últimos años y poderlo tener a un nivel mucho más bonito, más estético y que te veas mucho más radiante, más joven y más hermosa de lo que tú eres. Mira, Julito, yo creo que todas en casa queremos saber algunos tips o secretos, como por ejemplo, en esta época de lluvia, ¿qué tipo de tratamientos caseros se puede aplicar uno en el cabello? ¿Cómo te lo puedes cuidar? Pues mira, realmente tratamientos caseros pueden hacer un montón, realmente. Yo siempre recomiendo, como profesional, realmente productos establecidos como marcas reconocidas que pueden darte un cuidado extremo en el cabello. Por decirte, brillo, suavidad, textura, máximo en la lluvia, que normalmente el cabello se esponja y se pone así como que frizz. Con relación. Ajá, correcto. Entonces, puedes ocupar algo tan sencillo como unas gotas de argán o unas gotas de oblífica, dependiendo del tipo de marca que tú puedas tener o los atendientes puedan conseguir en diferentes lugares. Ajá, igual dicen que la mascarilla de aguacate, el aguacate siempre es bueno, ¿verdad? Sí, el aguacate tanto comerlo como aplicarlo es muy bueno, correcto. Y también la sábila. Correcto, la sábila es muy buena, esa te da mucho brillo y te da textura y te devuelve el brillo natural de tu cabello. Muy bien. En mi caso y en el caso de algunas televidentes, que el cabello ha pasado por muchos procesos químicos, después de la primera etapa cuando tú extrajiste el color, ¿cuál es el cuidado que deben tener durante las primeras semanas? Por decirte, nosotros empezamos a hacer la primera etapa de una extracción nada más, porque queríamos darte el cambio de paulatinamente del cuidado de un cabello o cuál iba a ser el proceso del cuidado del cabello o el proceso final realmente. Normalmente, normalmente cuando tú haces una extracción, vienes al salón a hacerte una extracción y hacerte un cambio de look, se hace directamente el mismo día, ¿sí? Quiero que lo sepa la gente y lo único que tienen que llegar con un profesional para que tengan el cuidado realmente del cabello y que no se los maltraten. Porque hay lugares que también corren el riesgo de hacerles un mal trabajo o tal vez no es que sea el mal producto, sino que la forma de aplicación que tenga la persona en el cuidado de valga la redundancia del cabello. Es increíble también, ¿qué debo tomar en cuenta a la hora de hacerme este tipo de tratamiento? Porque tú me mencionabas que incluso si alguien está tomando medicamentos o está en alguna etapa de alguna enfermedad, también es delicado y le puede afectar porque es un tratamiento muy fuerte. Correcto, mira, nosotros siempre hacemos una evaluación del estado del cabello, ¿sí? Primero, si tú estás tomando algún medicamento que es demasiado fuerte, tenemos que hacer una formulación totalmente distinta a una persona que no esté tomando ningún medicamento para que no me balancee el color que yo deseo o el color deseado en tu cabello. Realmente para eso es. Es, en muchas ocasiones no nos queda el color que queremos y es precisamente por eso, ¿verdad? Así que es importante también que las amas de casa sepan que tienen que tomar en cuenta al ir con un profesional, no porque a usted le guste un color y diga, yo, a mí me va a quedar como el de la chica de la caca, yo me lo aplico y ya. No, usted tiene que tomar en cuenta las recomendaciones de un experto porque está jugando con la salud de su cabello y el cabello es algo muy delicado, ¿verdad? Correcto, creo que es tu primera carta de presentación, tanto tu rostro como tu cabello es lo más esencial en cualquier tipo de rama que trabajes, te dediques o simplemente estés en tu casa. Creo que el cabello es la parte más importante y más sensual en una mujer y hay que mantenerlo con brillo, con vida y con un glamour completamente distinto en cada etapa de la edad de cada una de las mujeres. Qué bonito y es que también es, antes de empezar de lleno con cambio de look, quisiera preguntarte por qué es necesario el corte de puntas y cada cuánto se tiene que hacer. Ok, si normalmente hay mujeres que dicen que el cabello no les crece, ¿sí? Es un mito, el cabello sí crece, ¿sí? Lo único que hay que hacer es tratar de despuntarlo o hacer un corte diferente para darle estimulación al crecimiento del cabello, ¿sí? Entonces, si tu cabello está maltratado en la punta, simplemente hay muchos productos que te pueden ayudar al daño realmente de la punta del cabello, pero también lo único que hay que hacer es un corte en puntas y esto se va a lo malo y empieza a crecer luego. Es como podar. Correcto, es como podar a un árbol. Ah, muy bien, así que no le tengan miedo a la tijera, señoritas y señoras, sino que tengan confianza, pero siempre vean con un profesional, por favor. Para mientras, tú me vas a hacer mi cambio de look, así que... Correcto. No se lo puede perder, amigo, por favor, amigos, van a ver todo el proceso y vamos a ver algunos puntos importantes de este proceso de cambio de look y cómo es el correcto cuidado del cabello. Así que, quédese con nosotros, quédate con tu cabello. Ahorita empezamos. Sí. La la la, la la la, la la la, la 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 I want you to love me, like I'm a hot guy, yeah, be thinking of me, doin' what you like Muy bien, mi querido Francesco, a ver, ¿qué me vas a hacer? Bueno, ahorita vamos a hacer la tendencia nueva que está de moda, que es un hombre, o le podríamos llamar un degradé de este color, para matar este color cobre que tenemos acá, y modificar un poco la tendencia, o hacer algo nuevo para tu cabello, es lo que se vea súper mejor. Muy bien, me parece. Bueno Astrid, te dejo en las mejores manos, con mi colorista estrella, ya sabes de que estamos aquí para servirte, y a toda la gente en casa, pues las invitamos a que nos puedan acompañar cuando puedan tener tiempo, y hacerse un cambio, o tener una buena asesoría de imagen, aquí estamos para servirle, mi nombre es Julio Portillo, y en sus manos le queda a Astrid, a Francesco, el día de hoy, con permiso. Gracias Julito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!